hola amigos como están todos de sticker aficionados ahorita les vamos a mostrar cómo hacer una combinación o cómo encimar diferentes capas de viniles este que miran acá es el color principal la base y encima vamos a poner lo que es como esta parte que miran los otros colores lo vamos a poner encima y aquí les voy a enseñar cómo hacerlo las herramientas que van a utilizar es esta herramienta se llama el cutting knife squeegees unos imanes que van a estar todos los enlaces en la descripción del vídeo si ustedes consiguen algo a través de esos enlaces están ayudando al canal muchísimas gracias vamos a empezar a remover la parte de abajo que va a ser levantar así parte y la relación por que utilizamos esta herramienta es para no dañar la superficie del auto está hecha de plástico va bien protegida la navaja y aparte no deja residuos como las tijeras y ahora lo que va a hacer bueno anteriormente ya habíamos limpiado bien la superficie es algo también que tienen que hacer y utilizamos una solución que se llama rapid tag y esa lo que hace es que quita todas las impurezas y así para que también tenga mejor rendimiento el vinil para que dure más tiempo también vamos a remover esta parte ahora y vamos a hacerle parejo hacia todos los lados para que no se vaya a causar tensión muchos nos preguntan de cómo sacar precios para estos trabajos y lo que más les recomiendo yo es que hagan búsqueda local llamen a los lugares locales y traten de sacar presupuestos y así se van a dar una mejor idea cuánto cobrar cada estado sobre todo cada país es diferente entonces no es difícil darles una idea de cómo cobrar y ahora ya vamos a remover la cinta y vamos a hacerlo con cuidado porque a veces las letras se despegan esta cinta que estamos utilizando es un poco agresiva el adhesivo es fuerte ok amigos ya tenemos lista la primera parte ahora vamos a agregar este color y vamos a utilizar la solución que se llama rapid tag y esa la vamos a cubrir bien para que podamos reposicionar el vinilo solamente toma unos cuantos minutos para secarse entonces no hay que tener no hay que temer hay que cubrirla claro si el clima no está no está muy frío está bien a que puedes cubrir la bastante y nada más la vamos a estar así animando ok así como ya está vamos a darle así sacar todo el líquido lo más que se pueda ok y ya está lista esto parece que ya vamos a removerlo y si no nada más lo único que hacemos es esperar más o hacerle con la espátula ahora hay otra forma que tú puedes combinar colores de vinil otra forma que puedes hacer es utilizando los cuadros los cuadros de registración solamente en el programa lo tienes que hacer es ir a la parte donde están las herramientas donde están los un rectángulo y traza un rectángulo en lado del diseño por cada capa de color y solamente lo que tienes que hacer es combinarlo con cada color y asegurarte sobre todo que estén a la misma altura y al mismo tamaño cada registración así para que cuando tú cortes el vinil salgan bien posicionadas y al momento de instalarlo quede bien alineado todo esa es la otra forma que tú puedes combinar los diferentes colores de vinil ok amigos como pueden haber observado es súper fácil poner diferentes capas de vinil muchas gracias por su tiempo no se les olvide darnos un like suscribirse a nuestro canal si no lo has hecho aún ahora si vas a conseguir materiales y utilizan nuestros links nos ayudaría muchísimo muchísimas gracias que tengas un excelente día y nos vemos para el próximo vídeo